chicos cómo están mis amores preciosos chicos miren chicos lo que he traído hoy día miren hoy día vamos a hacer este trabajito es una decoración navideña los hemos hecho lo hice con un cd y mira solamente necesitado este corrupú microporoso escarchado y nada más hijitos ves tijera y silicona miren chicos este para que puedan colgar en sus arbolitos de mi amor hoy día vamos a hacer otro diseño más ya mi amor mira lucivo navideño chico qué bonito miente pueden poner un mensaje o a alguien que quizás ustedes quieran regalar mis amores ponen ahí un mensajito y pueden regalar para que cuelguen su bolito o también pueden colgar en su ventana o en su puerta o en su dormitorio no siento mis amores muy bien el día de hoy mis amores vamos a hacer otra cosa bien voy a enfocar para este lado para que pudieran ustedes observar chicos los materiales que vamos a necesitar es cd ya y el microporoso escarchado mi amor yo ya hice aquí mis amores un corte se corta chicos así tamaño del cd ya en este caso chicos yo estoy utilizando el cómo se llama el corrupú microporoso escarchado color azul y a mi amor vamos a tratar de pegar aquí mi amor en este en este cd ya muy bien a ver chicos vamos a pegar de esta manera con la silicona y a mi amor de esta manera vamos a pegar echamos por todo especialmente las orillas para que no se abra pero antes de pegar mi amor acá tengo un pedacito de cinta para poder ponerlo en la parte donde vamos a colgar ya donde va a agarrar para que pueda colgar ahí en el arbolito en la ventana donde ustedes quieran vamos a echar más silicona y miren mis amores así y de ahí pegamos así mira ven chicos ahí ahí está ven luego de eso chicos lo que yo estoy haciendo este diseño mira corte de esta forma ya de esta forma dando la azuleta del cd ya pones así el cd en el microporoso lo marcas y de ahí corta como si fueran unas lágrimas mire ven como una vela derretida así ya pegamos en la parte de arriba yo lo voy a colocar así miren chicos así ya vamos a colocar de esa manera ya cortadito ya dando la forma del cd lo tienes este cortecito miren ahí está ya vamos a pegar a ver con silicona mi amor chicos ya más tarde vamos a entrar a azul mi amor con la clase de álgera mi amor no se olvide que bonito no chicos que ya llega navidad recordando el nacimiento de nuestro papito Jesús nuestro señor Jesús ahí ahí está ven miren no es como la como la nieve no la está nublado está caindo nieve y de ahí que voy a hacer yo mire corte una siluetita como si fuera de un muñeco de nieve ven mis amores como si fuera un muñeco de nieve ustedes si pueden quieren otra silueta quizás de un reno o de papá nuel o de un arbolito yo lo hice así algo sencillo ven lo hice lo pinté aquí con con plumón o lapicero negro anaranjaito dos ojitos y los botoncitos miren ya más o menos dando la altura de tu mira ahí vamos a pegar así muy bien mis amores a ver vamos a pegar ya vamos a echar silicona si no tienes este microporoso escarchado puedes este poner papel bomb no hay problema mi amor papel bomb ya miren ahí está ven que le falta al muñeco de nieve su sombrerito ven yo agarro un poquito de cartulina negra con un poquito de microporoso escarchado un lacito y así ven vamos a pegar ya mis amores ahí miren y pegamos acá en su cabecito ven un poquito más abajito ahí está miren que bonito ¿no mi amor? muy bien ahora si ustedes quieren hacer una estrellita que por ahí está iluminando yo no sé hacer estrellas mi amor pero a ver si tú lo sabes hacer lo haces mejor puede ser un costadito ahí que está iluminando la estrella anunciando el nacimiento de nuestro señor bueno es un recordatorio ¿no? que nosotros recordamos en estas fechas mis amores el nacimiento de nuestro señor Jesús el hijo de papito Jehová ven chicos ahí está mira que bonito ¿no? ahora si ustedes quieren pueden agarrar su ¿cómo le llaman esto? de aquí paper ven y pueden colocar así juntitos miren ven para que parezca la nieve que está cayendo ¿no? ven chicos ahí está que bonito que bonito ha quedado ¿no chicos? y que sencillo para que ustedes puedan hacer de diferentes diseños mis amores muy bien ahora si que bonito quedado ¿no mi amor? miren ven chicos ahí tienen dos diferentes diseños para que ustedes puedan colgar en su ventana quizás en toda la ventana colgan varios dibujitos así en su ventana de su dormitorio en su sala en su árbol en el árbol navideño mis amores ¿no? pueden colgar los diferentes diseños que ustedes puedan hacer con CD muy bien mis amores preciosos hijos amados de Dios chicos les dejo con estas imágenes mis amores para que ustedes pudieran trabajar con CD y los materiales que puedan tener si no tienen corropun así microforoso escarchado pueden ustedes utilizar también cartulina de colores mi amor no hay ningún problema utilicen su creatividad porque ustedes son niños muy inteligentes yo mi amor que Dios te bendiga espero ver tu trabajito